Para tener una información más real de la problemática de encharcamientos e inundaciones del municipio, el Plan Maestro Pluvial, que contratará a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, podría iniciar en la temporada de lluvias. El titular del Organismo Operador del Agua de Celaya, Roberto Castañeda Tejeda, explicó que la mayor parte del estudio se realiza con estudios hidrológicos, datos históricos, la topografía de la ciudad y la infraestructura con la que se cuenta. Sin embargo, será importante visitar los puntos donde hay estas problemáticas. Estamos en proceso de contratar un Plan Maestro Pluvial. Este Plan Maestro Pluvial es el que nos va a ayudar a través del tiempo, y decirlo de esta manera, para ir resolviendo los problemas de inundaciones. Es decir, si nosotros ahorita hacemos el diagnóstico de toda la ciudad en relación a los riesgos de inundación que existan, que casi quizás más encharcamientos, pero bueno, encharcamientos e inundación, quiero decirles que es posible que las inundaciones que se requieran sean verdaderamente millonarias. Estamos hablando de más de mil millones de pesos para, al menos, para resolver hacia el número priori. Entonces, pues tendremos que ir atendiendo los puntos más, digamos que más susceptibles donde se inundan más personas, más familias. El funcionario comentó que la contratación de este Plan Maestro está en proceso y recordó que el proyecto servirá para ir resolviendo los problemas de inundaciones y encharcamientos del municipio. Asimismo, mencionó que el Plan Maestro Pluvial también dará información a los nuevos desarrolladores sobre la infraestructura necesaria para que el crecimiento de Celaya no provoque más inundaciones. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.